La bugambilia es una planta medicinal capaz de combatir la tos, aliviar el dolor de garganta y tratar diferentes problemas estomacales. En este video te mostraremos todas sus propiedades y beneficios medicinales, así como sus efectos secundarios. Por lo que si te interesa conocer eso y más, este es tu canal. Conocida como bugambilia, bugambilla o camelina, esta planta tepuladora es una de las más bellas y coloridas gracias al color lila de sus finas flores. Es originaria de Brasil, no obstante, se adapta a una gran diversidad de climas, por lo que se encuentra en muchos países. Propiedades de la bugambilia. La bugambilia ha sido utilizada por la medicina popular para tratar infecciones respiratorias y trastornos cutáneos. Entre las propiedades más conocidas se encuentran las siguientes. Antitucegina, espectorante, febrífuga, purgante y antidiabética. Beneficios de la bugambilia. Ahora bien, no es extrañar que los beneficios de esta planta estén relacionados de forma estrecha con sus propiedades. A continuación descubriremos su profundidad todos ellos. Número 1. Ayuda a tratar problemas estomacales. Se ha demostrado que tomar té de flores y bractas de bugambilia puede tratar el reflujo ácido, la indigestión, la diarrea e incluso las úlceras estomacales. Por lo que si sufres de dichos padecimientos, ya sabes que infusión natural consumir. Número 2. Combate la tos. Como hemos visto, la bugambilia cuenta con propiedades antitusivas y espectorantes que permiten aliviar la tos, lo que hace que sea uno de sus usos más extendidos, sobre todo en países de América del Sur. En general, se suele consumir las flores y las bractas después de haberlas dejado por unos minutos en agua hirviendo, siendo un remedio casero de gran utilidad a la hora de combatir la tos. Número 3. Ayuda a bajar la fiebre. En la medicina popular es común utilizar las partes de la bugambilia, ya que se trata de un antipirético, siendo ideal para las personas que quieren bajar la fiebre de manera natural porque no quieren consumir pastillas o simplemente como ayuda extra. Número 4. Ayuda a tratar problemas respiratorios. La bugambilia actúa como un espectorante, lo que quiere decir que libera las secreciones bronquiales acumuladas, facilitando la eliminación del moco que se produce en las vías respiratorias, como consecuencia de un resfriado. Número 5. Alivia el dolor de garganta. Por si fuera poco, las flores y las bractas de bugambilia tienen propiedades antiinflamatorias, por lo que su consumo resulta de gran ayuda cuando existe dolor de garganta, pues ciertos estudios aseguran que el alivio es casi inmediato. Número 6. Ayuda a tratar diferentes trastornos de la piel. La bugambilia cuenta con propiedades antibacterianas y purgantes, así que se cree que puede eliminar las bacterias y toxinas de la piel, por lo que resulta ser un excelente antiséptico natural. Además, la infusión de bugambilia también puede ayudar a diminuir la aparición de acné, la descambación de la piel y otro tipo de afecciones relacionadas con la piel. Número 7. La bugambilia podría controlar la diabetes. Esta planta posee propiedades antidiabéticas, las cuales son capaces de evitar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre, por lo que se recomendaría consumirla después de cada comida, siendo una planta que podría ser de ayuda para las personas que padecen este padecimiento. Sin embargo, se recomienda consultar con un médico antes de comenzar a ingerir este producto. Contraindicaciones de la bugambilia. A pesar de que se considera segura de consumir, la bugambilia podría provocar algunos efectos secundarios si se consume de forma excesiva. Entre ellos están las alergias, los vómitos, la diarrea, así como la afectación en la salud renal. Se recomienda en caso de presentar alguno de estos síntomas, suspender de forma inmediata su uso y acudir a un especialista. Por otro lado, no se recomienda su ingesta en niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y pacientes con enfermedades renales y osteoporosis. Como vemos, la bugambilia tiene enormes propiedades para mejorar la salud, así que seguramente conseguirás sacarle todo el provecho ahora que ya conoces sus propiedades y contraindicaciones. Si este video te resultó de ayuda, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan los beneficios de esta grandiosa planta. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas el contenido gratuito que diariamente subimos con el fin de mejorar tu salud de forma sana, segura y natural. Gracias por ver el video.